Se cumplió el proyecto de trabajo sobre control de inundaciones para esta ciudad y sectores cercanos al Cantón Milagro. Así lo expresa Fabricio Guevara, rector de la UNEMI. En días previos nosotros hemos tenido un diálogo crítico con el GAC municipal, la participación de la alcaldesa es clave en este tipo de situaciones. Hemos coordinado y discutido sobre la necesidad de que las instituciones milagreñas afronten las problemáticas que tenemos como ciudad y como región. Y en ese sentido la universidad teniendo como visión el desarrollo de su población y de su región de manera técnica, de manera profesional, en conjunto con el GAC municipal han considerado este foro de discusión, este momento, este espacio. Que se contaría con algunos expositores, decía el máster Guevara, entre ellos el exalcalde Cuello y varios exconsejales de la ciudad y así conocer más sobre este debate. Sí, nuestra misión como institución de educación superior es involucrar a todos los actores que han conocido, que han manejado la problemática de inundaciones en la ciudad y que sin ninguna vinculación en el tema en cuanto a política estén dispuestos a aportar a la ciudad, porque este no es un tema político, este es un tema técnico y ese es el aporte de la universidad, generar los espacios de debate para la discusión, para la dialéctica y encontrar las mejores soluciones para nuestra ciudad, para nuestra región. Que algunos representantes de las universidades y sitios cercanos estarían en la exposición y entre ellos el exalcalde de esta ciudad sería por parte de la universidad estatal. Por su parte la alcaldesa de la ciudad también dio su opinión sobre este trabajo que se cumpliría en el salón de la ciudad. Por supuesto, realizando este foro informativo en el cual vamos a hablar sobre el control de inundaciones de nuestro canto Milagro, hemos hecho esto gracias a la colaboración y participación del subsecretario Arturo Pazmiño, con el cual contamos con la presencia de él, además la colaboración y el trabajo conjunto con la Universidad Estatal de Milagro, Universidad Agraria, el Consejo Provincial de la Provincia del Guayas y bueno, también hemos nosotros hecho la convocatoria a los diferentes líderes y legreses de nuestro canto Milagro. Que este trabajo lo realizan en conjunto, decía Robles, y así conocer mejor cómo se puede trabajar en este tema a mayor profundidad. Por supuesto, invitando a toda la ciudadanía milagreña y bueno, y también sintiendo el respaldo del gobierno de la Revolución Ciudadana a través del subsecretario de El Agua, como lo es Arturo Pazmiño, delegado del ministro Walter Solís. Por su parte el ingeniero Pazmiño que estaba presente dijo sentirse bien y saber más sobre este debate que se va a desarrollar sobre las inundaciones en el Cantón Milagro. Gracias a la gentileza de la señora alcaldesa y a la Universidad de Milagro, algunas instituciones han sido convocadas para justamente compartir en una mesa redonda sobre la temática del manejo de las inundaciones en la ciudad de Milagro y desde el punto de vista de la Secretaría de El Agua, hacer una presentación de que no solamente hay que analizar el tema de la ciudad de Milagro, sino que hacer el análisis al sistema en sí que encierra la temática. ¿Qué es el punto de vista sobre la expectativa que se genera en esta ciudad? Y de aquí saldrían algunas buenas resoluciones. Bueno, las expectativas para con la ciudad son justamente dar a conocer que el sistema en sí es muy rico, el sistema, la cuenca de la ciudad de Milagro es muy rica en sus aportantes y la idea es justamente manejar ese caudal, de tal suerte que no se dañe o exista un impacto ambiental y tratar de manejar lo mejor posible esos caudales para beneficio de la ciudadanía. Así se cumplió esta jornada de trabajo en el Salón de la Ciudad con una masiva concurrencia de personalidades conocidas y representantes del pueblo. Un informe para Telemilagro.